Nosotros vivíamos en La Paz, Santander, una familia numerosa. Mi papá era comerciante, transportador. Mi mamá era como la dura de la casa. Nos trae para Bucaramanga y decidí hacer el esfuerzo para irme a la Escuela Militar de Cayetes. Yo le dije, de que lo haga bien, váyase. Conozco a Victoria, mi esposa, estando en Bogotá. Nos hacemos novios. Nace Mariana cuando llegamos de Estados Unidos y luego nace Ana María. Ella siempre me ha apoyado en mis tareas y mis propósitos. Nosotros desde la Escuela Militar recibimos una formación integral. Un logro importante, haber llegado al grado de general, haber sido director de la Escuela Militar de Cayetes, comandar la cuarta brigada. Siempre tuve esa sensibilidad social. Si nosotros logramos en una mesa de acción unificada, identificar esos focos de problemas y atacarlos entre todos, le garantizo que vamos a mejorar la situación de seguridad del departamento. Y Santander es un departamento muy importante que requiere un gobernador que lidere a todos los santandereanos. Gracias.